...gubernamentales, enajenaciones y contratación de servicios de Tierra de Jalisco. Lo anterior de conformidad con lo establecido artículo 28 de la ley de compras gubernamentales, enajenaciones y contratación de servicios de Tierra de Jalisco y sus municipios. Con lo cual, le solicito al secretario técnico proceder a nombrar listas de asistencia. Buenos días a todos los presentes. Como lo solicita el presidente, procedo a verificar la integración del coro legal y de conformidad con el artículo 25, numerales 1, 2, 3 y 4 de la ley de compras gubernamentales, enajenaciones y contratación de servicios de Tierra de Jalisco y sus municipios, se nombra lista de asistencia. Suplete del presidente del comité, maestro Iván Peña Rocha. Presente. Vocal, Noemí Adriana Barajas Velasco. Presente. Vocal, licenciado Pedro Méndez Campechano. Presente. Vocal, maestro Alfonso Olvera Huerta. Presente. Vocal, licenciada Yolanda Denise Suárez Aguayo. Presente. Vocal, licenciado Miguel Ángel Campechano López. Presente. Representante de la Cámara de Comercio, Servicios y Turismo de Tonalay. Vocal, licenciado Edelconso Soltero Toro. Presente. Representante del Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco y Vocal, licenciado Edgar Alejandro Flores Rodríguez. Presente. Representante del Consejo de Desarrollo de los Pecuarios y Agroindustrial de Jalisco y Vocal, licenciado César Daniel Fernández Jiménez. Presente. Buenos días. Buenos días. Representante de Coparnes, Jalisco y Vocal, licenciado José Guadalupe Pérez Mejía. Presente. Buenos días. Buenos días. Representante del Consejo Mexicano del Comercio Exterior de Occidente y Vocal, licenciada Silvia Jacqueline Martín del Campo Partida. Presente. Buenos días a todos. Representante del órgano interno de control, maestro Juan José de Anda González. Presente. Presidente, le informo que se encuentran 13 integrantes, siendo esto la mayoría existiendo coro legal, por lo que se declara formalmente abierta a la presente sesión de trabajo del comité. Perfecto. Existiendo ya coro legal, le pido a su secretario de lectura a la orden del día propuesto, por favor. Como indica el presidente, el orden del día que se propone es el siguiente. Primero, lista de asistencia y declaración de coro legal. Lectura y aprobación del orden del día. Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la segunda sesión extraordinaria de fecha miércoles 1 de diciembre del 2021. Presentación y apertura de proposiciones, propuestas técnicas y económicas de la licitación pública que se mencionan a continuación. Licitación Pública Nacional Número LPDJ001-2021 para la adquisición de seguro de vida para los servidores públicos del Gobierno Municipal de Tonalá, Jalisco. Licitación Pública Nacional Número LPDJ002-2021 para la adquisición de seguro para el parque vehicular del Gobierno Municipal de Tonalá, Jalisco. Quinto, asuntos varios. Sexto, cita a la siguiente reunión. Y séptima, clausura. Se someta a consideración de ustedes, integrantes del comité, la aprobación del orden del día para la cual solicito que los que estén por la afirmativa sigan en manifestar levantando su mano e instruye al secretario para que registre e informe el sentido del voto de los integrantes. Presidente, le informo que la propuesta ha sido aprobada por unanimidad. Bien, para el desahogo del tercer punto del orden del día relacionado con la lectura y en su caso aprobación del acta de la segunda sesión extraordinaria de fecha 1 de diciembre de 2021, dicha acta fue enviada por correo electrónico el día 7 de diciembre del presente a cada uno de los integrantes para su análisis, por lo cual les consulto si se omite la lectura de la misma. De igual manera, les pregunto si es de aprobarse. Para ello, les solicito que los que estén por la afirmativa sigan en manifestar levantando su mano e instruye al secretario para que registre e informe el sentido del voto de los integrantes. Presidente, le informo que fue aprobada por unanimidad. Para el desahogo del cuarto orden del día que tiene ver con la presentación de apertura de la propuesta técnica y económica de las licitaciones públicas que se mencionan a continuación, la licitación pública nacional LPTJ001-2021 que corresponde a la adquisición de seguro de vida para los servidores públicos y la licitación pública nacional número LPTJ002-2021 que es la adquisición de seguro para el parque vehicular del gobierno. De la licitación pública número LPTJ001-2021 para la adquisición de seguro de vida para los servidores públicos del gobierno municipal de Jalisco compraron bases las siguientes participantes, Grupo Nacional Provincial SAP, Insignia Life, SADCB, MedLife, México, SADCB y Seguros Banorte, SADCB, Grupo Financiero Banorte. De los cuales el participante de Seguros Banorte, SADCB, Grupo Financiero Banorte, no presentó propuestas, por lo cual vamos a pasar los sobres de los que sí presentaron para que el Contralor valide que los sobres están completamente sellados y que no han sido alterados. La propuesta de la mecánica, presidente, y integrantes del comité sería de que si un integrante de aquí del comité puede estar abriendo un sobres de los tres participantes para poderle dar agilidad y posteriormente con el cuadro comparativo que tienen en sus manos poder revisar si cumplen con cada uno de los requisitos que se plantearon en las bases. Entonces si estén de acuerdo en la mecánica. Sí, empezaríamos con la propuesta técnica, 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 es los documentos que presentan cada uno de los participantes. Pero ya lo revisó que están sellados. ¿Va a repasar? Vamos a ver. Gracias. 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 ¡Gracias! ¿Me dicen a qué horas podemos empezar? ¿Es la propuesta correcta? ¿Es la técnica? ¿Es la técnica? ¿Listo? 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 El primer punto es el llenado del anexo número uno que corresponde al acta constitutiva con certificada para personas políticas. ¿Le podemos dar a Susa Samantha? Grupo Nacional Provincial. Sí, aquí tienen acta constitutiva. ¿Sí cuentan? Sí. ¿MetLife agregó esto adicional fuera? ¿MetLife a mí me corresponde? No sé dónde hay, pero debe de estar adentro. En teoría. ¿MetLife de México? 50. Número dos. El poder del representante. El poder que acredita legalmente al representante legal de la compañía que firma las propuestas, copias certificadas, así como la identificación oficial del representante para personas jurídicas. Samantha. ¿Grupo Nacional Provincial? Sí. ¿En Sydney Life? 50. ¿MetLife? 50. Número tres. Identificación oficial para personas físicas, copias certificadas. ¿Grupo Nacional Provincial? 50. ¿En Sydney Life? 50. ¿MetLife de México? 50. ¿La Cédula de Registro Federal de Contribuyentes? No. ¿Grupo Nacional Provincial? ¿No? ¿En Sydney Life? 50. ¿En Sydney Life? 50. ¿En Sydney Life? 50. ¿En Sydney Life? ¿En Sydney Life? ¿En Sydney Life? ¿En Sydney Life? 50. ¿En Sydney Life? 50. ¿En Sydney Life? No. ¿Grupo Nacional Provincial? 50. ¿En Sydney Life? 50. ¿En Sydney Life? ¿MetLife de México? 50. Número 6. Número 6. Aviso de alta régimen obligatorio del Instituto Mexicano del Seguro Social. ¿Grupo Nacional Provincial? 50. ¿En Sydney Life? 50. ¿En Sydney Life? 50. 50. Lo estamos revisando. Esto es todo elיטario. ¿Den cualora? ¿Den ahí? Sí. Espere un nuevo... ¿La identificación está atrás del acta constitutivo? No, sí, sí. ¿Del seguro? ¿Es pasando el número de esos, no? No, es pasando el número de Hacienda. ¿En 32? Hacienda. Hacienda. ¿Me dejas verlo? Es que puede ser, es que muchas veces se ven como igual a este, pero como si fuera de esa. Sí, sí cuenta, eh. Instituto Mexicano de Seguros Sociales. ¿Me la hiciste? Sí. Ok. Siete, documento actualizado expedido por el SAT, en el que se emita opinión en positivo sobre el cumplimiento de sus obligaciones fiscales con una vigencia mínima de tres meses. ¿Grupo Nacional Provincial? Sí cuenta. ¿In Sydney Life? Sí cuenta. ¿Made Life de México? Sí cuenta. Número ocho, presentar documento emitido por el SAT y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, donde indica la apertura del establecimiento en la zona metropolitana del estado de Jalisco. ¿Grupo Nacional Provincial? Sí. Sí cuenta. ¿In Sydney Life? Sí cuenta. ¿Made Life de México? Sí cuenta. Número nueve, listado de asegurados, impreso, enoja, membro y dada de la empresa y el CIDI. ¿Grupo Nacional Provincial? ¿Es Colocio Simantaro? ¿El estado hay en el que no tiene el que no tiene el que no? Se supone que tiene que venir en el sobre uno. En el sobre uno, en el dos, sobre el dos. ¿No? A ver, no. No, no, no. No. ¿Ese es un poder? ¿Pero el listado sí está impreso? Sí, no, no, no faltan unos sobres El otro es la propuesta económica en el uno es la técnica ¿Listado de asegurador? ¿Si viene live? No, no tiene la versión de asegurador ¿Ni el disco tampoco? ¿Ni el disco? No, 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 no ¿No sé lo que tenía para el contigo? Normalmente se lo anexan en un uno en uno transparente Yo creo que para no dar una segunda checada ¿El participante adjudicado presentará el listado? ¿El listado sí? ¿Es que extraño? ¿Metlar? Este, es que aquí viene una nota que dice que solo el participante adjudicado presentará el listado con detalle de costo de primas de asegurado ¿También hayan visto lo mismo? Sí Entonces probablemente por eso no lo agrarán Es correcto, dice De acuerdo con la respuesta a la pregunta número 17 Ah, está en la Junta de Aclaraciones ¿En la Junta de Aclaraciones se confirma que solo el instante adjudicado presentará el listado con detalle de costo de la primas de asegurado? Es correcto ¿Sólo que se acude requisito y se sanó con la Junta de Aclaraciones? Así es, correcto ¿Miembros del comité están de acuerdo? ¿En la Junta de Aclaraciones se debe quedar así? Perfecto Número 10 Condiciones especiales para el seguro de vida colectivo Anexo número 2 Grupo Provincial Nacional Anexo 3, sí Condiciones especiales para el seguro de vida colectivo Programa de entrega En mi representación se lo voy a cumplir con la entrega de las polis sociocertificados dentro de los 10 días naturales siguientes No, ese es el siguiente punto Es el anexo 2 Es el anexo 2 O anexo 3 Anexo 3 El anexo 1 En dos zonas especificaciones De decir anexo 2 Anexo 2 Insignal es y lo 3 Anexo 3 Medline No sé Después está autónomo 17 En dos zonas especificaciones No, el siguiente Brinca hasta el anexo 3 Ajá Este es el de la anterior Luego es fe Debe de decir como hasta el anexo número 2 Porque el 2 Es la manifestación de la junta de aclaraciones del listado Estoy en la misma situación ¿Tú tienes el anexo 2? Es que en el anexo 2 me hace la manifestación de que siendo en un dado caso la adjudicada Va a presentar el listado de acuerdo a la junta de aclaraciones Ese ya quedó solventado Pero lo otro son las condiciones especiales ¿Qué es el anexo número 2? Es como a lo que se compromete En la póliza y todos los términos No, este ya nada más dice que son 10 días naturales Posteriores a la adjudicación No sé si en la junta de aclaración se hizo alguna manifestación respecto a ese punto No recuerdo Pero ahorita lo voy a consultar No sé si el de Insignia haya alguna observación El de Insignia sí presentó Aquí nada más dice sobre 1 El especificar por escrito donde se compromete entre las pólizas y los certificados Entre los 10 días naturales siguientes a la fecha de judíos Pero el anexo 2 yo no lo tengo Ni yo Entonces Grupo Nacional Provincial no Y Medlife de México tampoco El anexo 2 ¿Qué incluyen? Es las condiciones especiales Bueno aquí dice En el anexo 2 Lo agregaron en la propuesta económica ¿Es Insignia Live? Sí, es Insignia Live ¿Se hubiera conectado en la propuesta económica? En el anexo 2 ¿Bien? ¿La anexo en la propuesta económica? Sí Ahorita lo revisamos ¿Y ya se ponga? A ver, el de tuyo no está Ah, es que no lo he destapado Continuamos con el siguiente Es programa de entrega Especificar por escrito Dónde se compromete a entregar las pólizas y certificados dentro de los 10 días naturales Siguientes a la fecha de adjudicación en las oficinas de administración Sí 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 GNP Sí Grupo Nacional Provincial Sí Sí Insignia Live Sí Y Make Live Sí Manifestación de contar con facultades para suscribir la propuesta Especificar por escrito Dónde se manifieste bajo protesta de decir verdad Que se tiene el conocimiento y capacidad Para cumplir con los términos de la presente licitación La cual deberá firmar el licitante De lo contrario sería rechazada su proposición Anexo número 4 Sí GNP Grupo Nacional Sí Insignia Live Sí Make Live Sí D Escrito, firmado y elaborado en papel membranado del licitante Especificar por escrito donde declare bajo protesta de decir verdad De no encontrarse en ninguno de los supuestos del artículo 52 del reglamento Anexo número 5 Grupo Nacional Provincial Sí, lo trae Insignia Live Sí Make Live Sí E Declaración de integridad Manifestar por escrito por sí o a través de interpósita persona Bajo la protesta de decir verdad que se abstendrán De adoptar conductas para que los servidores públicos induzcan O alteren las evaluaciones de las propuestas El resultado del procedimiento u otros efectos que otorren condiciones Más ventajosas con relación a los demás licitantes Anexo número 6 Grupo Nacional Provincial Sí Insignia Live Sí Med Live Sí F Manifestación escrita Manifestar por escrito y bajo protesta de decir verdad Que el licitante podrá garantizar plenamente Los servicios descritos en la presente licitación Y que durante la vigencia del contrato y orden de compra No podrá modificar las tarifas y condiciones ofrecidas en su propuesta Por cualquier incremento de los asegurados que se generen Y serán las mismas las que ofertadas Y serán las mismas que las ofertadas originalmente por la empresa Así como tampoco podrán terminar anticipadamente el contrato y orden de compra por ninguna causa ¿Grupo Nacional Provincial? ¿Grupo Nacional Provincial? ¿In Sydney Live? Sí ¿Main Live? Sí Que manifestación escrita Carta manifiesto de la compañía de seguros Donde deberá asignar para las gestiones de asesoría, reclamaciones y seguimiento de las mismas Una persona física o moral, agente de seguro autorizado como asesor externo Con experiencia e infraestructura de servicio para la administración de cuentas de gobierno Misma que deberá asesorar de manera permanente a los servidores públicos del gobierno municipal de Tonalá, Jalisco Dicha persona podrá ser sustituida a petición del gobierno municipal por otra persona o agente En caso de que no satisfaga el servicio recibido Se tendrá que apuntar documento que compruebe autorización por parte de la Comisión Nacional ¿Comisión Nacional de Seguros y Cierre? Para operar como asesor externo en materia de seguros ¿Grupo Nacional Provincial? Sí Sí, sí lo tiene ¿In Sydney Live? Sí lo tiene ¿Main Live? Sí lo tiene H ¿Quién dice aquí? Señalar por escrito que está de acuerdo que una vez entregada la documentación En caso de fallecimiento de algún servidor público La empresa manifestará por escrito la falta de algún documento Y notificará al gobierno municipal teniendo cinco días para revisarla Transcurrido este término sin notificación Se entenderá que la documentación está completa y se procederá al pago correspondiente Mismo que se realizará dentro de los diez días hábiles siguientes Contados a partir del sexto día que se entregue a la compañía aseguradora la documentación ¿Grupo Nacional Provincial? Sí, sí lo tiene ¿In Sydney Live? Sí ¿Met Live? Sí Y especificar por escrito que la aseguradora reconocerá la carta de designación del beneficiario Que se tenga en los expedientes de los servidores públicos del gobierno municipal de Tonalá ¿Grupo Nacional Provincial? Sí, sí lo tiene ¿In Sydney Live? Sí ¿In Sydney Live? Sí J. Especificar que las cláusulas contenidas en esta licitación Forman parte integral de las pólizas de seguro y serán contractuales Y prevalecerán sobre las cláusulas del contrato de tipo de la empresa adjudicada ¿Grupo Nacional Provincial? Sí lo tiene ¿In Sydney Live? Sí ¿Met Live? Sí lo tiene K. Especificar por escrito la aceptación del endoso de errores u omisiones Entendiéndose por este alguna omisión del personal RFC o cualquier otro dato necesario para incorporarlo al beneficio de la póliza del seguro de vida colectivo ¿Grupo Nacional Provincial? Sí lo tiene ¿In Sydney Live? Sí ¿Met Live? Sí L. Carta compromiso de la empresa participante en caso de que sea la adjudicada en la cual manifiesta que en un plazo máximo de 24 horas posteriores a la recepción del fallo entregará la carta cobertura ¿Grupo Nacional Provincial? Sí lo tiene ¿In Sydney Live? Sí ¿Met Live? Sí M. Manifiesto bajo protesta de decir verdad respecto al tiempo de respuesta para entregar cheque correspondiente al pago de sumas aseguradas una vez reunida la documentación completa en poder de la compañía ¿Grupo Nacional Provincial? Sí lo tiene ¿In Sydney Live? Sí lo tiene ¿Met Live? Sí lo tiene N. Carta donde se manifieste la conformidad que después de la visitación pública y adjudicación del contrato y orden de compra de servicios el municipio podrá realizar las altas posteriores por escrito y o correo electrónico considerando la cobertura solicitada a partir de ese momento ¿Grupo Nacional Provincial? Sí lo tiene ¿In Sydney Live? Sí ¿Met Live? Sí Con esto terminamos de revisar la parte técnica y legal y pasaríamos a la parte de la propuesta económica ¿No trae propuesta económica? No, sí, la económica viene aparte pero aquí hay un documento ¿La que no habían presentado? La que no habían presentado es la del listado ¿Las condiciones especiales? Más bien van a ser las condiciones especiales ¿La número 10? Que viene siendo la número 10 Que viene siendo la número 10 Yo creo que son estas de la vigencia, el alcance, la edad, la designación de beneficiarios Estas vienen siendo como la carta de especificaciones nada más que lo anexó al final ¿Met Live sí lo tiene? Met Live sí lo tiene pero al final ¿GNP también? Entonces se toma como un consejo de presenta Ah, ok Sí, sí, sí lo tiene Todos todos presentan Sí, gracias Sí, está también ¿Ustedes me dicen si ya están listos? Gracias Grupo Nacional Provincial ¿Cuál es su propuesta económica? El precio sin IVA Tres millones ochocientos setenta y siete mil setecientos noventa y ocho punto treinta y nueve ¿Otra vez por favor? Tres millones ochocientos setenta y siete mil setecientos noventa y ocho punto treinta y nueve El IVA No lo está marcando No lo está marcando En total tres millones ochocientos noventa y ocho En total sí Tres millones ochocientos setenta y siete mil setecientos noventa y ocho En total de la propuesta económica son dos millones cuatrocientos ochenta y cuatro mil cuatrocientos ochenta y uno punto catorce 2.484.481.14 Medlife 2.248.763 2.248.763 Sí, cerrado Les comento que una vez concluida la apertura de las proposiciones de la licitación pública y analizadas por los integrantes del comité se elaborarán los cuadros comparativos para emitir el fallo el próximo viernes 10 de diciembre del año impuso por lo cual solicito que se continúe con la siguiente licitación si están de acuerdo Nada más tres presentaron propuestas, Banorte no presentó, aunque comprobas Por lo cual solicito que le teguen los sobres al señor Contralor para revisar que le estén los sobres tenidamente sellados ¿Te puedo sentir feliz? Gracias. 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 De los cuales el participante HDI, seguro que sea, no presentó propuesta y sí compró bases, por lo cual nada más participan y cualitas. Me dicen cuando ya están listos para iniciar una documentación. Vamos a empezar, como en la anterior, con la documentación legal y técnica. Número uno. Voy a invadirte otra vez. Gracias. Anexo uno. Acta constitutiva y copia certificada para personas jurídicas. Grupo Nacional Provincial. Sí, la tienes. Cuálita, compañía de seguros. Número dos. Del poder que acredita legalmente al representante legal de la compañía que firma la propuesta copia certificada, así como la identificación oficial del representante para personas jurídicas. Grupo Nacional Provincial. Sí, cuenta. Cuálitas, compañía de seguros. Sí, cuenta. Número tres. Identificación oficial para personas físicas copia certificada. Grupo Nacional Provincial. Sí, cuenta. Cuálitas, compañía de seguros. Sí, cuenta. La cédula del régimen del Registro Federal de Contribuyentes. Número tres. Sí, cuenta. Cuálitas. Sí, cuenta. Comprobante de domicilio. Comprobante de domicilio, recibo de luz o teléfono. Grupo Nacional Provincial. Sí, cuenta. Cuálitas. Sí, cuenta. Seis. Aviso de alta al régimen obligatorio del Instituto Mexicano del Seguro Nacional. Grupo Provincial. Grupo Nacional Provincial. Sí, cuenta. Cuálitas. Sí, cuenta. Documento actualizado es pedido por el SAT en el que se evitan opinión en positivo sobre el cumplimiento de las obligaciones fiscales con una vigencia mínimo de tres meses. Grupo Nacional Provincial. Sí, cuenta. Cuálitas. Cuálitas. Padrón del parque vehicular impreso. No sé si también en este caso sea revisar si en la declaratoria. No estoy funcionando y hasta el momento. Sí, presenta. Sí, presenta. Sí, presenta. Sí, presenta. En este no aparece en la Junta. Grupo Nacional Provincial. Sí, presenta. Sí, presenta. Condiciones especiales para el parque vehicular anexo número 2. Lo voy a traer al final también. Sí, lo trae al final, pero aquí está. Cuálitas. Cuálitas, sí, lo cuento. Y Grupo Nacional Provincial. Estoy verificando. Sí, lo trae al final también. B, programa de entrega. Especificar por escrito donde se compromete a entregar las pólizas y o certificados dentro de los 10 días naturales siguientes a la fecha de adjudicación en las oficinas de la administración. GNP, sí, cuenta. Cuálitas, sí, cuenta. Manifestante de contar con facultades para suscribir la propuesta. Especificar por escrito donde se manifiesta bajo protesta de decir verdad que se tiene conocimiento y capacidad para cumplir con los términos de la presente licitación, la cual deberá firmar el licitante, de lo contrario será rechazada su proposición. Grupo Nacional, sí, cuenta. Cuálitas, sí, cuenta. D, especificar por escrito donde declare bajo protesta de decir verdad de no encontrarse en ninguno de los supuestos del artículo 52 del reglamento, anexo número 5. Grupo Nacional Provincial. Sí, cuenta. Cuálitas, sí, cuenta. E, manifestar por escrito por sí o a través de interpósita persona bajo protesta de decir verdad que se estendrán de adoptar conductas para que los servidores públicos induzcan o alteren las evaluaciones de las propuestas, el resultado del procedimiento u otro aspecto que otorguen condiciones más ventajosas con relación a los demás licitantes, anexo número 6. Grupo Nacional Provincial. Sí, cuenta. Cuálitas, sí, cuenta. F, manifestar por escrito y bajo protesta de decir verdad que el licitante podrá garantizar plenamente los servicios descritos en la presente licitación y que durante la vigencia del contrato y orden de compra no podrá modificar las tarifas y condiciones ofrecidas en su propuesta por cualquier incremento de unidades que se generen y serán las mismas que las ofertadas originalmente por la empresa, así como tampoco podrán terminar anticipadamente el contrato y orden de compra por ninguna causa. Grupo Nacional Provincial. Sí, cuenta. Cuálitas, sí, cuenta. G, contar carta manifiesto de la compañía de seguros donde deberá asignar para las gestiones de asesoría, reclamaciones y seguimiento de las mismas una persona física, moral, agente de seguros autorizado como asesor externo, con experiencia e infraestructura del servicio para la administración de cuentas de gobierno, mismo que deberá asesorar de manera permanente a los servidores públicos del gobierno municipal de Donalá Janisco. Esta persona podrá ser sustituida a petición del gobierno municipal por otra persona o agente en caso de que no satisfaga el servicio recibido. Se tendrá que apuntar documento que compruebe la autorización por parte de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas para operar como asesor externo en materia de seguros, agregar currículo. Grupo Nacional Provincial. Sí, cuenta. Cuálitas, sí, cuenta. H. Informe la infraestructura de atención de siniestros en el ramo de autos si tiene oficinas propias o al menos 15 ajustadores en el área metropolitana de Guadalajara, Jalisco, para la adecuada atención al municipio, indicando domicilio y relación de ajustadores con nombre, puesto y celular, y a su vez indicar el número de teléfono de su cabina local para atender los siniestros de la zona metropolitana de Guadalajara, Grupo Nacional Provincial. Sí, cuenta. Cuálitas, sí, cuenta. Y carta donde manifieste de conformidad que después de la licitación pública y adjudicación del contrato y orden de compra de servicios, el municipio podrá realizar las altas posteriores por escrito y correo electrónico, considerando la cobertura solicitada a partir de ese momento. Grupo Nacional Provincial. Sí, cuenta. Cuálitas, sí. Jota. Manifestar por escrito que asume la obligación de llevar a cabo todos los trámites legales, administrativos y judiciales desde el inicio de los siniestros que se presenten durante la vigencia de la póliza y hasta la conclusión total del mismo, contratándose y contactándose y coordinándose con la Dirección de Patrimonio Municipal para aquellos trámites y documentos que requiera la intervención necesaria del municipio. Asimismo, la compañía expresará la obligación de otorgar un servicio de asesoría jurídica por profesionales de la materia en relación a lo anterior. La compañía expresará su compromiso de remitir de manera mensual al municipio un informe sobre el estado procesal en que se encuentren los asuntos de su conocimiento en trámite. Grupo Nacional Provincial. Sí, tiene GNP. Cuálitas, sí. Car, especificar por escrito que en caso de ser la compañía ganadora se presentarán a una reunión de trabajo entre el personal de la aseguradora que darán el servicio y el personal que decide el gobierno municipal de Tonal, a Jalisco por conducto de administración y la jefatura de patrimonio en la fecha y lugar que podrá atar al efecto señal de grupo nacional provincial. Sí, cuenta. Cuálitas, sí, cuenta. L. Carta de aceptación de rendosos de errores u omisiones entendiéndose el error en alguna omisión de cualquier dato necesario dentro de los 30 días de inicio de la vigencia. Grupo Nacional Provincial. Sí, cuenta. Cuálitas, sí. M. Manifestar por escrito el compromiso que en caso de ser la compañía adjudicada entregará en un término de 24 horas hábiles posteriores a la resolución de la notificación del fallo la carta cobertura. Grupo Nacional Provincial. Sí, cuenta. Cuálitas, sí. Con esto concluimos la revisión de los documentos legales y técnicos de la legislación, por lo cual pasaríamos a la propuesta económica de cada uno de los participantes. Gracias. 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 Si ya aperturamos los sobres, les pido a Grupo Nacional Provincial cuál es su propuesta económica. Cantidad sin IVA 2.144.892.76. IVA 343.182.84 con un total de 2.488.075.60. ¿Sí, los integrantes alcanzaron a escuchar? Sí, sí, escucharon. ¿Sí escucharon la propuesta? ¿Se quedó concluyendo? ¿Se lo concluyendo? Sí. ¿No? Sí, sí se escuchó. Ah, ok. Cuálitas, compañía de seguros, su propuesta, su precio sin IVA, Total, sin IVA, 2.261.210 pesos. El IVA, 361.794 pesos. Total, 2.623.003 pesos. Una vez concluida la apertura de las proposiciones de la licitación pública y analizada por los integrantes del comité, se elaborarán los cuadros comparativos para emitir el fallo el próximo viernes 10 de diciembre. Presidente, le informo que para dar cumplimiento al quinto punto del orden del día, relacionado con asuntos varios, le consulto a los integrantes del comité si alguien quiere hacer uso de la voz. Secretario, continúe con el orden del día, por favor. Para darles ahogo del sexto punto del orden del día, les informo que la siguiente reunión de trabajo se llevará a cabo el día viernes 10 de diciembre para el acta de fallo de las licitaciones públicas antes referidas. Cabe hacer mención que en su momento se les hará llegar la invitación correspondiente. Siguiendo con el siguiente punto del orden del día, se procede a realizar la clasura por lo cual le cedo el uso de la voz al presidente. Bueno, expuesto a lo anterior, se procede a la clasura de la tercera sesión extraordinaria del Comité de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios Internacional de Jalisco, siendo las 10.50 horas del día de hoy, miércoles 8 de diciembre del año 2021. Muchas gracias a todos por su presencia. Que pasen buen día.